Entrabamos el camino, después del primer gol supimos manejar la pelota, creo que a partir de ahí nos adveníamos del partido. El segundo gol creo que también lo merecíamos porque estábamos atacando bastante, estábamos manejando la pelota. Y nada, creo que ellos nos generaron pocas situaciones, esos dos penales que nos cobra el VAR. Pero nada más, creo que supimos trabajar el partido como lo tenemos que hacer. Lo dije las veces que me preguntaron, desde que llegué a Terma la gente me recibió la verdad con los brazos abiertos. El plantel me integró de una manera muy rápida, la verdad que los referentes del minuto uno estuvieron ahí arriba mío apoyando, tirándome algunos consejos que me podían ayudar a mejorar y a sumar más para el equipo. Y nada, la verdad que con respecto a la hinchada y la gente de Terma estoy sin palabras porque lo que me transmiten desde el momento que llegué fue apoyo total. Ahí sabe pues el jugador que ha llegado hace no mucho, la gente de ADT que habla del apoyo incondicional. Ahora vamos con Emilio Saba. También los estamos invadiendo. Estamos ya a Carbácticas.